Asamblea Nacional Radio Diputado Simón Calzadilla, hace unos días el régimen de Nicolás Maduro promovió y aprobó una ley llamada antibloqueo. ¿Qué significa esto para el Estado venezolano? En primer lugar, el órgano que genera ese texto es la llamada Asamblea Nacional Constituyente, que fue convocada y escogida en violación fragante a la Constitución, por lo cual todo lo que emana de ella es ya inconstitucional. Esta defensa no va a tener ningún impacto ni positivo ni negativo. Esto es pura propaganda. Esto solamente fue elaborado para seguir afianzando la excusa del régimen de que Venezuela está mal por culpa de los demás y no porque ellos arrasaron con nuestra nación. Esto es inaplicable. Aquí lo que van a hacer es lo que siempre han hecho. Es decir, lo ilegal, la corrupción, el dinero producto del saqueo al erario público seguirá manejándose de manera oculta, como lo hace toda mafia y todo delincuente. Asamblea Nacional Radio